La licenciada Elisa López Luna Polo recibió la distinción del Pípila de Plata otorgada por el Club de Leones de Marfil por su contribución a la sociedad y en pro de la educación de la mujer. Con la finalidad de dar a conocer los programas educativos que se imparten en la División de Ingenierías, se realizó la quinta feria universitaria en el campus Guanajuato. El campus Celaya Salvatierra, a través de la Coordinación de Impulso al Desarrollo Integral del Estudiante, cuenta con diversos grupos representativos de cultura y arte, entre ellos la clase de violín. El doctor Francisco Zarate Araiza, egresado de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Guanajuato, presentó la charla CIVNE, Haciendo Ingeniería en Europa en los últimos 28 años.